Por favor, un poquito de silencio, por favor, un poquito de silencio, porque estamos un poquito roncos, para ver si nos oímos. Muy bien, quiero presentar aquí al presidente de la Casa Cuba, el presidente de la Casa Cuba, que nos acompaña, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tener aquí a doña Chena, que es la queridísima esposa de nuestro gran amigo y muy recordado, Chan. Todos ustedes los conocen, ¿verdad? También están las hijas de nuestro querido Chan y la familia, los hijos, los nietos y todo el mundo está por aquí. Bien, la Casa Cuba le dedica este torneo muy merecidamente a la memoria de Chan, nuestro querido amigo Chan, ¿verdad? Y la Liga Antillana se ha unido a la Casa Cuba para hacerle un pequeño homenaje de recordación a nuestro gran amigo, gran competidor, que fue con todos nosotros aquí, nuestro querido Chan. Hemos invitado a doña Chena, que no quiero que se me ponga triste, es un día alegre, para recordar a nuestro amigo, a nuestro querido amigo, que todo el mundo lo quería mucho aquí, y lo queremos todavía, ¿verdad? Y le hemos preparado aquí un recordatorio, no es una placa, lo van a ver ahora cuando ella lo debele, ¿verdad? Esto esperamos dejarlo aquí, para que todos los que jugamos todos los días aquí, como los de la Liga Antillana, que jugamos lunes y jueves, los de la Casa Cuba, que este es el parque de ellos también, que juegan martes, miércoles y a veces los viernes, pues siempre tengamos de inspiración a una persona que fue como un padre para todos nosotros, no solamente en el deporte, sino como persona. Vamos a pedirle a doña Chena que haga el favor, y con mucho cuidado, pueda dar el... Si está pegadito ahí. Álalo, doña Chena, como usted pueda. Como usted pueda. Duro por ahí. Duro por ahí. Vamos. Ahí tenemos a nuestro querido... Y doña Chena, esta se va a quedar aquí. Este otro, que queremos que lo abra, es más o menos lo mismo, es el mismo retrato, pero más grande, para que usted lo ponga ahí en su casa, y siempre se acuerde de nosotros. Aquí lo que dice, para los que están un poquito lejos, tus amigos de la Liga Antillana y Casa Cuba, nunca te olvidarán. Coman boy, que le hay grito de guerra, de Chan. Sebastián Estebanel Abreu, Chan, 11, 23 del 9, 9, 10 del 95. Y este mismo... Eso mismo se lo estamos entregando a ella aquí, pero enmarcado, en un marco para que ella lo conserve, allá en su casa. Así que, con esto damos por terminada esta ceremonia. Ahora vamos a otra ceremonia, en el centro del diamante, donde... Ajá. René, ¿te quieres decir algo? Bien. René se une, como presidente de la Casa Cuba, a mis palabras, ¿verdad? Yo sé que todos están un poco emocionados. Así que todos, René, y todos los que estamos aquí presentes, que de una forma u otra, siempre jugamos con Chan, y los queremos mucho, y los... Ese es para que ella se lo lleve para su casa. René se une, como presidente de la Casa Cuba, Se le va a hacer un poco emocionado. Te lo lleve para su casa. Y nos va a hacer un poco emocionado. Gracias. ¡Je te lo lleve para su casa! ¡Je te lo lleve para su casa! ¡Je te lo lleve para su casa! ¡ اللهании! Gonzalo, ¿qué es? La primera vez que lo busco es el pego de los puestos. Cuando yo se lo dije a Jimmy, pues ya quedan mis tiempos. ¿Ya se acabó a Jimmy? ¿Ya? Esto no quedó bien. No lo pudo coger cuando estaba levantando la bola.